Amigo, me dice el que me sirve una copa Ya es tarde, nos queremos marchar Que lentas, se me pasan las horas sin ella Te ruego, sírveme otra botella y me voy Que triste, no poder evitar su partida Te amo, yo le dije al oído y se fue Por mis penas yo quiero brindar ¿Qué le importa a la gente si lloro? Que no saben que era mi tesoro Y me ahoga la idea de pensar que no está Por mis penas yo quiero brindar Y gritar que la quiero y la extraño Que esta herida me está haciendo daño Ven amigo, te invito a brindar ¿Cuántas son suyas compadre? Papá, que las cuento si todas son mías Correcta Por mis penas yo quiero brindar ¿Qué le importa a la gente si lloro? Que no saben que era mi tesoro Y me ahoga la idea de pensar que no está Por mis penas yo quiero brindar Y gritar que la quiero y la extraño Que esta herida me está haciendo daño Ven amigo, te invito a brindar Ven amigo, te invito a brindar ¿Qué les importa a la gente si lloro? Que tu eitheras de las cuento no clique